Al igual que en una emergencia desplegaron todas sus capacidades y profesionalismo, en el equipo debían sortear diversos obstáculos. Representantes de varias compañías se enfrentaron en la competencia contra reloj. Hay competidores de Concepción, de Huachuraba, Santiago, de Retiro, de Constitución, Linares y otros que se volvían en realidad, pero en realidad está bien complicada la competencia. San Javier defendía la copa y su condición de local, pese a ello los representantes de otras compañías hacían lo suyo. Y bueno, nosotros estamos acá por una certificación de un curso de cuerda, y a la vez para participar acá en las actividades que realiza San Javier, que esto nos conlleva obviamente a reunir más lazos y compartir obviamente en la vida bomberín, en las destrezas bomberíles que aprendemos día a día. Así de estrecha fue la definición. Por centímetros el equipo de San Javier logró quedarse nuevamente con el título. Bueno, un trabajo muy cansador todo lo que realizamos, hemos tratado de organizar lo mejor posible en realidad. Dentro de todo tratamos de participar, apoyar a nuestra compañía y de cierta forma defender el título que teníamos anteriormente. Lo ideal es que este año hubiera quedado nuevamente acá, quedó acá, el próximo año nuevamente va a tener que tratar de defenderlo para que siga manteniéndose acá en San Javier. Fue un arduo trabajo, ya que nosotros somos los patrocinantes de la compañía. Tuvimos que trabajar, arreglar los octáculos y todo, entonces llevamos un mes trabajando en ello, un trabajo muy cansador y logramos mantenerla, a pesar del cansancio que teníamos. Así culmina un año redondo para esta compañía. Los desafíos no terminan y ellos siempre están dispuestos a continuar desarrollando su labor voluntaria. ¡Viva la primera presente! ¡Obre el Padre del Padre!